Gracias compañeros, son los estudios Franci Orellana, compañero Jorge Bonilla, televidente de HCH Televisión Digital, aquí en los tribunales de San Pedro Sula, un hecho que se ha presentado hace algunos instantes, una dama es detenida con un paquetito, con supuesta droga, supuesta marihuana. Estoy con el portavoz de los juzgados sanpedrano, licenciado Ruiz Gabriel Barabona, ¿de quién se trata, licenciado? Bueno, es una joven madre con un niño en brazos que pretendía saludar a uno de los privados de libertad, citados por el juzgado de ejecución penal, él venía procedente desde la Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad en Isla más Santa Bárbara, una vez que se saludan, pues hubo un cruce de manos y un policía militar del orden público como custodio detectó la acción y confiscó un paquetito tipo embutido con un forro de plástico negro con tape y en ese sentido se ha detenido a la señora Yolivet Carolina Vázquez Rodríguez, que es la que pretendía pasarle el paquetito al privado de libertad. ¿En este caso qué pena o cuál es el delito que ha incurrido esta joven? Bueno, recuerde que esa es una calificación que va a ser la autoridad competente, puede ser facilitación de los medios de transporte, ella pretendía pasarle el tipo embutido, un paquetito que puede tener en el interior supuesta marihuana u otro tipo de droga al privado de libertad, pero como fue detectada, pues detenida preventivamente y entiendo que va a ser trasladada a la primera estación para que la dirección de la policía de investigación se haga cargo del caso. ¿Señor Maritano, el nombre de ella? Yolivet Carolina Vázquez Rodríguez, la joven madre que con un niño en brazos, pues ha sido detenida en el segundo piso acá en el Palacio de Justicia cuando pretendía o le pasaba el paquetito a un privado de libertad. Muchas gracias, portavoz del Juzgado Sanpedrano, licenciado Ruy Gabriel Barahona sobre la detención de esta dama hace algunos instantes aquí en el Juzgado Sanpedrano. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios. Gracias. 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 Gracias.